Bueno pues estamos de regreso, ahí está la imagen de la porción del pastel y del pedazo de plato Hoy si me lo voy a comer de un sal Ahí se están ubicando ya las chicas para la competencia del pastel ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Ay! Es que le de otro pedazo de una chica ¡Ya pues! ¡Pues sigo! Pero unas tienen más y otras menos No, es que ya todas las había dado igual pero yo no sé, ahí es mi... No, porque unas tienen dos pedazos y otras tienen uno Sí, porque le di otro pedazo y los pedazos chiquitillos ¡No marica! ¡Ya démosle pues! ¡Tres, dos, uno ya! Ja, ja, ja. ¡Mmm! Mmm, mm, 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 mm xd Que si es en vivo Jah! agarra la suave chele te vas a atragantar va 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 ya va con el show dale hombre dale mira la Wendy la Wendy fue la primera la Patty la segunda la Milixa la tercera wow la Alejandra bien good ahí con el tenedor esta dijo yo no me voy a échaselo 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 broma es broma broma es broma que aguante la paloma dale dale vaya 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 para que vea que no amaga vaya ahí va hoy si se van a agarrar desde aquel día se traen a la chirria vale que se ven que se ven que se ven uy uy se van a agarrar bien bañaditas de pantelba Alejandra acá en la pichorilla otra cachetada duro 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 eso así así cua chicas tiene más pastel aquí no hay chicas el de la jodida personal contra mi muchachos Sólo... Solo... solo la milica le faltó la milica fue la que comenzó y ella le quiso enterrar la cara en el pastel ¡No me lo enfoca! ¡Me va a tocar lavar los dos! Eso le va a dejar... la dominó el brazo a moverse a la calle lucha cuerpo a cuerpo la domina también saca el poder de huechismales el poder de huechismales Guayaba con chile y limón ¿Quién va a querer? Pues sí, ahí estaba el reto del pastel Va toda empastelada Una con el trinche en la boca Esto no, que juegue jugada Esto juegue mal Ay no, me llené cabalas Llegó más cine ya también de las bichas Están comiendo guayado ¿Quién ganó el fin de tanto? Ah bueno, la Wendy fue la que ganó ¿Vos, Wendy? ¿Vos ganaste? No, fue la que ganó ¿Quién ganó? ¿Vos fuiste? Yo fui al segundo lugar Terminó en de chong ahí ¿Qué era otra cosa? ¿Ah? Me gustó comiéndome el pastel y me lo quitó la nevita Ah, sí Pero ¿Cómo lo viste? Ah, bueno, viste pues ¿Vos se lo viste? ¿No sabe que después acabó echándole el plato Pegando el pelo a Eva? Yo pensé que tú lo había quitado Pero bueno, viste pues Ah, yo pensé que él lo había quitado Ah, bueno, bueno, adiós Llegó, eh Eso Un aplauso para ti Llegó más fuerte que va sacándola Llegó Llegó más fuerte que va sacando algo Llegó más fuerte que va sacando algo Llegó más fuerte que va a la embarcada Llegó más fuerte que va a la embarcada Llegó más fuerte que va a la embarcada Temprano A las 8 de la 45 ¿Veo? ¿Ah? A las 8 de la 25 A las 8 de la 28 hasta ahora que te vi de sola, no es porque siempre te miraba atrás de la ministra no, yo sé lo que me hiciste decir, ni más ahorita lo entendí yo también yo le dije, yo capto las cosas, pero yo mejor me tengo callada ay, Pate, perdoname por lo que usted dice no, ya está bien una pstore estoy siempre detrás de vos perdona y la penitencia es como. ¿Ahorita? ¿Ya quedó así? No, no lo invento ¿Cuál penitencia es? ¿Cuál penitencia es? No, ella perdió lo de la sandía Le toca penitencia ¿Es que baile? ¿Es que baile? No, pero ella está en ella No, ¿cómo le toca? No está en ella, está en todos ¿Ella no lo quiere hacer o qué? ¿Ah? No, era con penitencia Lo anunciaron con tiempo Para que vos te vas a morir de cisne ¿Qué? ¿Qué el pude? Ahí nos invitan al café para el que muera ¿Oye? ¿La muerte está allá? ¿A quién? No, yo no le decía para la muerte a nadie La Wendy va seguido a los entierros Seguido va a los entierros usted ¡Roberto! ¡Toto! ¡Esta es esta! ¡Es que es que esto es todo lo de Alejandro! Tanto que hagan a todas estas pichas, miren ¿Ah? Nos hemos hecho un rabuanduta en la panza Nos hemos hartado guayaba ¡Sandy! ¡Comido! ¡Comido! ¡El chucho esté hartado! ¡No! ¡Nosotros nos hartamos! Los chuchos comen Porque es cierto Porque a veces los animalitos no comen mucho ¡Uno! ¡Ahí! ¡Solo que ella! ¡No! Porque todos nos hemos hartado No solo yo ¿Ok? Como buen salvadoreña Nos hemos hartado No hemos comido ¿Ok? ¡Ok! 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 El productor ya lo viene acosando desde semanitas atrás Lo viene acosando Igual que vos me venís acosando a mí ¡Buy! 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 ¿Por qué mezcla siempre a este hombre? ¿Qué onda ahí? ¿Qué onda ahí? ¡Buy! 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 ¿Qué quieren enterrar? ¡Buy! ¡Buy! ¿Cuál cabeza le vas a enterrar? ¿Eh? ¿Cuál cabeza? ¿La cabeza del asadón? Porque supuestamente tiene dos cabezas, dice Sí, como es el agricultor, tiene asadones y todo Tiene la cabeza del chute, dice Y la cabeza del chute del chuzo ¡Sí, el chuzo! ¡Un pico de pala, quiere decir usted! ¡No! ¡El pico de pala! ¡El pico de pala! ¡El chuzo que ocupan para enchutar el maríz! ¡Para asamblear el maríz! ¡El pico de pala es el que lo entierra y saca la tierra! ¡El que hace olla, pues no! ¡El chuzo! ¡El chuzo no es! ¡El chuzo es el que jala! ¡Esa es la pala dupla! ¡El chuzo es el que jala! ¡No! ¡El chuzo es el que jala! ¡El chuzo es el que chuta! ¡El pala dupla es el que jala! ¡El que abre olla la sierra! ¿Y qué tenés vos entonces, pues? ¿Qué es lo que tenés todo volado? ¡La cuchara tiene! ¡Miguel! ¡La cuchara de esas que ocupan el albañil para pegar... ¡Para pegar los ladrillos tiene! ¡Para pegar los ladrillos! ¡Tengo la escuadra! ¡Para medir! ¡Y no tiene la medidora! ¡Muy, está aquí! ¡Ya no quiere medir! ¡La escuadra dice! ¡La cinta! ¡Ahí les hablan bichas! ¡Ahí tengo aquella regla también! ¡La cinta para medir! ¡La cinta no es regla! ¡Chereco! ¡La cinta para mala otra! ¡Para malo! ¡Esa es la escuadra! ¡Venga 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 la escuadra! ¡Para que me arreglen! ¡Sí! ¡Muy coloche el pelo! ¡Gajalorita! ¡Muy coloche! ¡Como que si yo andaba parado de charamucas! ¡Mira! ¡No! ¡Caramucas! ¡Caramucas! ¡Poray María! ¡Poray! ¡Mira aquella voz! ¡No, no es eso! ¡Yo hago ver bien liso! ¡Un solo le vale el pasón! ¡No! ¡Hago! ¡Hago! ¿La comida o qué? ¡Pues si la comida! ¿Cómo va de un solo pasón? ¡Si se va de un solo pasón después me hago rico! ¡Cuando es sopa o algo! ¡No es que la sopa es bien así y el sol de un solo se va! ¡Es pura huita! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Nos vamos!